A las 2 de la tarde, a plena luz del día y a escasos 30 metros de la Escuela Intercultural Bilingüe Nueva Esperanza, en Dos Hermanas y Maradona, se produjo una nueva balacera. Esta vez hubo una víctima que recibió casi una decena de disparos y debió ser trasladada. Según testigos, habrían pasado en un auto y desde ahí habrían salido las balas. No, yo no vi nada. Yo escuché nomás los disparos y cuando salgo veo al hombre que estaba lastimado ahí, pero no sé bien lo que pasó. ¿Cuántos disparos escuchaste aproximadamente? Alrededor de 9 tiros. Salgo afuera y lo veo al hombre que estaba ahí tirado en el suelo. Y solamente eso vi. ¿Llegaste a ver si estaba consciente, si se pudo avisarle a alguien o gritar para pedir ayuda? No, no. Los vecinos los asistieron hasta que llegó la policía. El hecho se produjo mientras cerquita de ahí estaban entrando los chicos de jardín y otros más grandes ya estaban en la escuela. Lo que parecía un petardo, que ahora ya empiezan a haber petardo por la proximidad de la fiesta, pero pensamos eso. Pero un acelerar de un vehículo muy fuerte se dedujo a otra cosa, sí. Desde la escuela coinciden con otros vecinos en el hecho de que el barrio en general es tranquilo y en su mayoría está compuesto por gente respetuosa y sana. Aunque también saben que de un tiempo a esta parte han llegado personas con otras intenciones y con ello estos episodios violentos y sangrientos. Acá hay que diferenciar dos cosas. El barrio es de pueblo originario, es un barrio tranquilo, con gente muy respetuosa y demás. Pero hace ya algunos años han venido otra gente de otros lados y un poco ha tergiversado todo lo que es el ritmo del barrio. Pero los paisanos, los aborígenes siguen siendo los mismos. O sea, gente muy respetuosa.